Mini, mini, mini Beat Power Rockers Mini, mini, mini Beat Power Rockers Ellos son los pequeñines Y también son buenos bailarines Cuando rockean, hacen así Por eso les decimos Mini Beat Mini, mini, mini Beat Power Rockers Mini Beat Power Rockers Los Mini Beat están aquí En Discovery Kids ¡Gracias!